Esto es una banda de entraderas, son pesaditos, los tenemos en la escucha, están todos enfierrados en las mismas escuchas, ellos hablan de las armas que tienen, por ejemplo 5, 9, vamos a hacer hecho. Lo único que voy a necesitar es si tiene alguna carpeta para ver fotos. Sí, sí, te voy a necesitar todo, te voy a mostrar la foto. Hay una de las casas que es bastante grande, pero en el estoy tiene cámaras que dan hacia la calle. Salvo que vos que vas a operar en la parte más conflictiva dispongas lo contrario, nosotros te vamos a hacer el perímetro externo. Por el perímetro no hay ningún problema, nosotros lo que sí vamos a trabajar adentro y hasta que no esté neutralizado el parto riego no ingresa nada. La idea es esta, si nosotros te podemos hacer el perímetro externo por si el tipo corre, sale. La cámara que tiene en la puerta, es por movimiento, cuando tiene movimiento se le prende la luz de la pieza al chabón, con Alza City en el monitor y ve quién está fuera. La OTAN Es организ coun slap Fante CF pecan Policía, perleta No hay una de las Bell Air. ¡Policía, poca! ¡Mar Angust dla de Trager! ¡A la OTAN ¡Policía! ¡Cantan allí! ¡ hacePL. ¡ alf. ¡Puevecitos! Altillo Subí, subí tranquilo, subí tranquilo, dale, dale Subite acá, mirá. Acá y mirá para aquel lado, para el vecino ¡Gracias! ¿Está segura que no puede haber nada que él haya dejado acá que no corresponda tener? ¿O que está en infracción alguna ley? Por eso le pregunto. Un GPS Garmin 1300. GPS vario, por eso traje todo. Sí, bueno, hay que ver por eso. A ver ese vario yo te lo he visto. Voy a fijar. Te paso bien la patente, a ver. Hurto de moto me dijiste, ¿no? Hurto de moto de vehículo. Aventala. Aventala. Shhh. Aventala, aventala. Aventala, aventala. Uno. Apoyo, 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 apoyo. Apoyo, apoyo, uno. Apoyo. Arran, aventala. ¡Policía! ¡Alte, policía! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Quítate, quítate! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Puera la cabeza! ¡Puera la cabeza! ¡Luz, luz! Busca la luz. Fíjate, fíjate ¿Me siente? ¿Cómo se llama usted? Fíjate Presente Quedate aquí todo el pie Está bien, está bien El personal va a revisar en presencia de los testigos ¿Quiere mandarlo vos? ¿Quiere mandarlo vos? Dale Bueno, una sustancia purulenta de color blanco ¿Quiere mandarlo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.